Esta viene de Andris Karina González, Petit. Hola pastor, ¿cómo saber que estamos preparados para abrir iglesia? Es decir, ejercer el ministerio. Mire, esta pregunta me ha llegado de varias personas y siempre está hecha de una manera similar. Y es, ¿cómo sé que fui llamado a pastorear? ¿O cómo fue? Sé que fui llamado a ir a esta iglesia a servir aquí en el ministerio tiempo completo y cosas así. Entonces, la respuesta es similar y yo le respondo aquí a Andris y le digo muy buena pregunta. Hay varias cosas muy importantes, comenzando por el llamado. ¿Cómo tú sabes que eres llamado a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado tiempo completo a servir a Dios? ¿Cómo sabes que eres llamado al pastorado a pastorear una iglesia? Hay cosas muy importantes aquí. ¿Cómo saber que he sido llamado al ministerio? El hecho de que tengas la inquietud al respecto ya dice mucho. Y esto yo siempre se lo digo a ministros jóvenes o personas jóvenes que se quieren preparar para servir a Dios. Y el hecho de que hay una inquietud de que quieres servir a Dios ya eso dice bastante, pero no es suficiente. Pero por lo menos es una entrada. Sí, creo que hay un testimonio interior del espíritu que deposita en nosotros un deseo de servir. Entonces, intranquilidad si no lo haces y paz cuando sirves. Esto para servicio a Dios en general, en cualquier área de ministerio. Los que somos llamados a servir a Dios sabemos que no vamos a ser felices haciendo ninguna otra cosa. Si tú eres llamado a servir a Dios y entregar tu vida al servicio, especialmente a tiempo completo. Yo llevo sirviendo a Dios ya más de 40 años, amados. Y lo primero, yo diría, es el testimonio interno. Tú sabes dentro de ti que Dios ha puesto un deseo muy tremendo para servirle. Y si no lo haces, eres infeliz. Pablo dice, hay de mí si no predicares el evangelio. Yo digo lo mismo. Hay de mí si no predicares el evangelio. Voy a ser la persona más infeliz de todos los que habitan en la tierra. Entonces, encuentro una tranquilidad y una paz cuando digo, sí, señor, eme aquí. Aquí estoy para servirte. El testimonio interno. Esto es importantísimo, pero no es suficiente. Se necesita más. No puedes basarte solamente en el deseo que tienes dentro. Tienen que haber más cosas, más componentes. Y aquí te voy a dar algunos. Por lo menos te voy a dar cuatro. Y estos vienen de mi experiencia personal, de lo que he visto en la carrera sirviendo a Dios. Que es una carrera, dicho sea de paso, de maratón. Esto no es para tres días. No es una carrera de velocidad de 100 metros. Esto es una carrera larga de maratón. Entonces, ahora específicamente para el pastorado o para el ministerio de evangelista, por ejemplo, que son oficios los cuales o maestro que son oficios en los cuales vas a estar sirviendo a Dios por completo. Primero, debemos estar seguros que el don de la predicación y la enseñanza está en nosotros y esto confirmado por los ancianos de la iglesia y ministros más viejos. Le voy a explicar esto. Y como le digo, usted puede servir a Dios en muchas áreas del ministerio. Usted puede servir a Dios en la hospitalidad. Usted puede servir a Dios cuidando a los pobres. Usted puede servir a Dios cuidando a las viudas, cuidando a los huérfanos. Usted puede servir a Dios haciendo evangelismo en la calle, ayudando a sus vecinos a venir a la congregación, invitándolos, haciendo algún trabajo por la comunidad. Usted puede servir a Dios con los niños dentro de la congregación, cuidando a los niños, enseñando una clase de niños. Hay muchas maneras de servir a Dios cuidando el parqueo o el estacionamiento. El parqueo es una palabra aquí mal construida que se usa en Estados Unidos, que viene de park o de parking, parking lot. Pero verdaderamente no es correcto el español. Sería estacionamiento. Yo tuve una persona hace muchos años que sirvió a Dios cuidando el estacionamiento en las carpas. Cuando nosotros íbamos de una ciudad a otra, esta persona, un hermano, nos ayudaba siempre cuidando el estacionamiento. La carpa necesitaba mucha gente trabajando y nosotros tuvimos años, casi una década, con la carpa viajando de ciudad en ciudad, teniendo cruzadas, ganando almas, plantando iglesias. Entonces, mi esposa y yo, con un equipo, el equipo a veces teníamos 20 personas viajando con nosotros, a veces 30, más de 30 viajando con nosotros. Tiempo completo en esos años. Yo estaba, estábamos jóvenes nosotros. Podíamos hacerlo también por la juventud. Cuando uno está joven puede hacer muchas cosas, porque a veces teníamos cruzadas de 40 noches. Estábamos en un solo lugar 40 noches predicando sin parar. A veces 21, 22 noches, 25 noches. Y tuvimos campañas que duraron hasta 6 meses, 180 noches. Es más, tuvimos una cruzada que se llamó la cruzada de las 200 noches. Fue histórico, sin parar. Pero, usted dice, ¿cómo usted pudiera predicar todas las noches por 40, 50 noches sin parar? Amado, solamente Dios puede hacer eso. Eso es sobrenatural. Claro, yo dedicaba tiempo diario a la oración. Nos encerrábamos a orar desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Todos los días, todos los días, lo hacíamos. Dedicábamos la mañana a cuestiones de administración, cuestiones que tenían que ver con el ministerio. Decisiones que tomar. El equipo estaba reparando la carpa, hablando las cuerdas, los generadores de electricidad, buscando la gasolina. Las carpas llevan a serrín en el piso, se le echaba a serrín, limpiando la silla. Las conexiones eléctricas, los instrumentos de música, todo eso. Eso, cada uno hacía su labor en el área donde Dios le había llamado. Era un equipo, pero no todos estaban llamados a llevar la predicación. Ya trabajaban en diferentes áreas. Había un hermano que siempre llegaba en cierta ciudad y nos ayudaba en el estacionamiento por años. Y Dios lo bendijo. Y esta persona se dedicaba a ir con un carrito a vender frutas. Vendía frutas en la calle con un carrito. Un hermano muy humilde con su carrito vendía frutas. En México la gente come la fruta que le echan sal y le echan chile a la fruta picante. Y se comen eso. Y él hacía eso. Pero nosotros enseñábamos los seminarios dentro de las cruzadas. A veces los sábados enseñábamos seminarios en la escuela de ministerio. Y este hermano tomó principios de economía y tomó los cassettes de estudios. En esos años todos lo hacíamos en cassettes. No sé si usted se acuerda de eso. Y lo estudió. Y ¿sabe qué? Empezó a crecer y emprendió negocio. Y puso un segundo carrito para vender fruta. Y luego un tercer carrito. Y empezó a hacer como franquicias. Y empezó a tomar gente y a hacer los socios trabajando con él. Y trabajaban sus carritos. Pero él controlaba todos los carritos. Y eran como franquicias. Y empezó a crecer. Y después cuando me lo encuentro una vez salimos al sur a un viaje de cruzada. Estuvimos en una gira. Y cuando regresamos a la gira el hombre tenía ya un restaurante. Un restaurante. En una ciudad. Y Dios lo prosperó mucho. No solamente eso. Que fue un donador para nuestro ministerio por años. Donó carros, vans, aparatos. Ayudó en nuestro trabajo financieramente mucho. A muchos lugares por años. Quiere decir que Dios bendijo a este varón y a su esposa. Y ellos prosperaron económicamente tremendamente. Y lo usaron para bien. Se convirtieron en un canal de bendición. Y esa es la prosperidad de Dios. La verdadera prosperidad. Porque hay una falsa prosperidad ahí fuera. Entonces él encontró su llamado ahí. Sirviendo. Y muchos pueden encontrar el llamado sirviendo. En muchas áreas. Y no necesitan que venga un ángel del cielo. O no necesitan que venga alguien y les profetice. Es más, yo estaría esquéptico de gente que profetiza ministerios. Porque yo no hago apoyo de eso en la Biblia. La Biblia dice que la profecía en el Nuevo Testamento es para consolación, edificación y exhortación. Tres cosas, dice Pablo ahí en Corintios. No es para estar revelando ministerios. Y hay gente que va de lugar en lugar diciéndole a la gente. Dios te llamó y Dios te puso esto. Y ahí hay una persona que me dice, hermano, este profeta me dijo que Dios me llamó a la predicación y a hacer, que Dios le había llamado, no sé, a que creo que a ser profeta también o qué sé yo y a ser pastor y a predicar. Y yo le dije, dice, pero yo no estoy tranquilo con eso. Dice, porque yo no tengo ese llamado. Dice, yo no me siento llamado. Yo no siento el deseo dentro de mí de hacer eso. Yo estoy feliz sirviendo a Dios allá. Dice, sirviendo a Dios en cosas, en la iglesia, ayudando a la gente. Pero yo no tengo llamado a la predicación. Dice, yo no, nunca he sentido eso. Yo no estoy tranquilo con lo que me dijo. Tengo intranquilidad. Pero él me dijo que era de Dios hasta me echó aceite en la cabeza. Y yo le dije, mira, amado, tú no tienes que hacerle caso al profeta ese. Lo más posible que es un falso profeta. Porque eso es andar con un pomo de aceite, echándole el aceite a la gente en la cabeza. No es que yo tenga nada en contra del aceite. Yo tengo un video en el cual hablo del aceite. O del aceite de la unción. Y lo explico bajo los parámetros del nuevo pacto. Usted lo debe de conseguir por ahí. Pero esta persona no tenía el deseo. No tenía el testimonio interno del Espíritu Santo. Simplemente lo que tenía era que alguien le dijo que estaba llamado. Y supuestamente lo ungió. Usted le puede echar aceite arriba a un... Amado, usted le puede echar aceite arriba a un carro y eso no lo convierte en un avión. Estaba yendo acá. Que usted le echa aceite arriba a la cabeza a alguien, eso no lo hace ministro. Y yo le dije, ¿sabe qué? El tal, yo estoy casi seguro que es falso profeta, por no decirle 100% por respeto. Pero no le hagas caso. Tú sigues siendo fiel en lo que tú te sientes que Dios, donde Dios te tiene puesto, donde tú hayas ahí que eres, que estás completo, que estás feliz haciéndolo, que te da gozo. Donde está el gozo, ahí estás supliendo una necesidad, estás sirviendo una necesidad. Eso es lo importante. Entonces, quédate ahí tranquilito, ¿sí? No le hagas caso al tal profeta. Allá había muchos profetas. En los días de Josafar, que estaba con Acap, que iban a ir a la guerra. Acap le dice, ahí estaban, habían 400 profetas, amados, que le decían a Acap, sube a la guerra que te va a ir bien. Sube, había hasta uno con unos cuernos. Sube, Dios va a prosperar y vas a ganar la guerra. Sube, sube. Todos los 400 profetas estaban diciendo lo mismo. Claro, estos eran profetas asalariados, que comían de la mesa del rey, ¿no? Y luego, está Josafat, que era un buen rey, y le dice a Acap, oye, no hay alguien aquí por quien consultemos a Jehová. Mira nomás qué ironía esa. Preguntándole, ¿hay alguien aquí por quien consultemos a Jehová cuando tienes 400 profetas ahí delante de ti? Pero evidentemente, el mismo rey sabía que los 400 de esos no valían tres centavos. Entonces, Josafat le dice, sí hay uno, Micaías, hijo de Inla. Pero él, él, esto, y dice, ah, no, pero este siempre profetiza el mal. Y lo mandan a buscar. Y Micaías le dice a Acap, sí, sube, te va a ir bien. Si eso es lo que quieres oír, pues sube. Y él le dice, no, no, dime la palabra de Jehová. Dime qué es lo que dice el Señor. Ah, bueno, lo que dice el Señor es que te vas a morir. No vas a regresar de la guerra y vas a morir. De veras. Y se enojó el rey y tomó a Micaías, hijo de Inla, y lo puso en la prisión a pan y agua. Y dijo, ténganlo preso ahí a pan y agua hasta que yo regrese de la guerra. Bueno, la profecía se cumplió. Acap no regresó de la guerra, murió en la guerra. Quiere decir que Micaías, puede ser que todavía está comiendo pan y agua. Porque él dijo hasta que regrese y nunca regresó, ¿no? Eso era un chiste. Y vemos que 400 profetas falsos que decían todo lo mismo, en realidad estaban mal. Uno tenía la razón, uno solo. Entonces, usted no esté prestando atención a profetas. Y como dije aquí, número uno, debemos estar seguros que el don de la predicación y la enseñanza está en nosotros. Y esto confirmado por los ancianos de la iglesia y ministros más viejos. ¿Por qué los ancianos de la iglesia, amados? Porque no es solamente que tú sientas el deseo de predicar o que tú tengas el don de la predicación. También es que los hermanos, las personas lo vean. Porque tú te crees. Mira, hay personas que creen que son cantantes y están encaprichados en cantar, pero no tienen el don. Y usted los ve que se encaprichan en cantar y quieren que los pongan a cantar ahí en la congregación. Y no tienen el don de cantar, pero en su capricho ellos creen que saben cantar. Pero cuando otra gente los oye, dice, no, no tienen el don. Bueno, les fuera escuchar a lo que otra gente le dice a personas que le amen y sinceramente, ¿sabes qué? Tú eres una buena persona, eres un buen hermano y tienes muchos otros dones, pero cantar no es lo tuyo. Ponte a hacer otra cosa. Si yo no tengo el don de la predicación o la enseñanza, yo prefiero que algunas personas me digan la verdad y me digan, hermano, tú no sirves para eso. Ponte a hacer otra cosa. Y como soy un entendido, voy a aceptar el consejo. Pero, pero esto es importante y por eso digo, es importante que no solamente que tú sepas que Dios te llamó a predicar, sino que cuando hay una oportunidad y te den un chance, una oportunidad de enseñar en los jóvenes, a los adolescentes o predicar en la iglesia un día o algo, que los ancianos te escuchen y te oigan hablar a ver si verdaderamente tienen el don. Ellos van a llegar y te van a decir, ¿sabes qué? Estás llamado. Yo recuerdo cuando yo era un joven que empezaba a servir a Dios. Yo fui líder juvenil primero. Yo recuerdo que cuando los ancianos se me acercaron, una vez llegó un pastor y me dice, hermano, queremos entrenarte, queremos equiparte, queremos que te prepares para servir a Dios, queremos enviarte al seminario porque vemos que el llamado está en ti y nosotros nos damos cuenta. Eso es confirmación. Tú necesitas la confirmación de otro. No solamente que Dios te llamó a predicar, que tú sientes el deseo de hacerlo, que tú crees que puedes fluir. También necesita que alguien te escuche y te diga, estás llamado. En este caso, ahí todo es muy importante. Por eso es que es tan importante el gobierno de ancianos, que los ancianos de la iglesia, aquellos que son ministros más viejos, ancianos dobles, quiere decir por edad y también por gobierno, que son ancianos llamados a ese ministerio, a ese oficio, que ellos tomen nota y vean en ti carácter, que vean tu testimonio, que vean que eres genuino, vean tu amor por la predicación y te apoyen. Y si no lo hacen, tienes que esperar, darle tiempo. Sigue sirviendo a Dios hasta el día en que tu don sea notable. Me está siguiendo acá. Recuerda que esto es una carrera de largo, de largo plazo, a largo plazo, de maratón. Número dos. Luego comprobar que tiene un amor y paciencia especial por la gente. Y esto es específicamente el pastorado y mayormente al pastorado, pero en general. Sí, no es no solamente la predicación, amado. Si usted tiene el don de predicación, pero usted no tiene amor por la gente, usted puede terminar hiriendo gente. Es más, si usted tiene el don de la predicación y hay cosas que dentro de usted no han sanado y hay heridas todavía ahí, usted va a terminar hiriendo gente. Ahí en el curso Liderazgo Irrevocable, yo enseño esos principios. Es el primer curso de la serie de liderazgo y hablo de eso. Cuando usted, y ahí voy a dejar la información por ahí, usted la puede conseguir. El curso está ahí en la plataforma Juntos y en la Escuela de Liderazgo Internacional. Se llama Liderazgo Irrevocable. Mire, si usted está llamado al liderazgo y hay heridas que no han sanado, usted va a terminar hiriendo a otras personas. ¿Me está siguiendo acá? Es importante que sane. Pero aún si está sano, usted tiene que tener un amor especial por aquellas personas a quien usted va a ministrar. Tienes que tener amor por Dios y amor por el pueblo de Dios. Tienes que amarlos. Y el pastorado sobre todo, porque el pastorado convive con las ovejas. Mira, amado, es como el ministerio de Elías, que es como el evangelista, aunque era profeta, pero esto es un ejemplo. Y Eliseo, el pastor, los dos eran profetas. Elías era profeta, Eliseo era profeta. Pero el ministerio de Elías era más como un evangelista en el sentido de que Elías llegaba a un lugar, profetizaba y luego vive y se escondía en una cueva. Hoy en día un evangelista va a un lugar, ministra una cruzada masiva y luego va y se mete en un cuarto hotel o se va al avión. No convive con el pueblo. Me oye, tiene amor por las almas, tiene amor por ganar almas, pero quizás no tiene el don ese para estar con el pueblo continuamente. Eliseo era más como el pastor, porque Eliseo era un profeta que convivía con el pueblo. Muy diferente a Elías. Elías profetizaba y se escondía en una cueva. Eliseo se quedaba con el pueblo todo el tiempo. Vivía dentro del pueblo. ¿Se acuerda aquella mujer que le hizo una habitación, un aposento para que se quedara ahí cuando pasaba por ahí? Eliseo era como un pastor en ese sentido. Así es el pastor. El pastor vive con las ovejas, convive con el pueblo, está todo el tiempo con el pueblo. Me está siguiendo acá y tiene que tener un amor especial y una paciencia. Y déjame decirle algo. El pastorado es de paciencia. Yo he ejercido en los dos, por la gracia de Dios. He ejercido en el evangelismo, viajando, haciendo eventos en estadios, plazas de toros. Usted lo ha visto por ahí, por la gracia de Dios. Y he servido también en el pastorado. Y son muy diferentes, muy diferentes. En el pastorado tú convives con las ovejas. Yo digo que para el pastorado necesitas más paciencia con la gente. Porque tienes que soportar sus defectos, tenerle paciencia mientras van creciendo. Las ovejas no crecen todas rápido. Algunas demoran para crecer. Tú tienes que tener paciencia. Estarte seguro que tienes ese don de tener paciencia con la gente. Tienes que ser una persona paciente. Número tres, y muy importante, que posees la disciplina para estudiar a profundidad las Escrituras. Si tú no tienes la disciplina para estudiar y dije a profundidad, olvídate de ministrar en el pastorado. El pastorado tiene que ser maestro también. En Efesios 4.11, que es un texto mal usado la mayor parte del tiempo, porque los que se autotitulan apóstoles y profetas mal usan el texto continuamente y lo sacan de contexto. No toman en cuenta Efesios 2.20, que esos dos ministerios fueron puestos para plantar el fundamento de la iglesia. Y habla Efesios 4.11 de todos los ministerios, la gama de ministerios que comprenden todo dentro de la esfera de la iglesia desde su comienzo, donde Dios usó a apóstoles y profetas para plantar el fundamento, pero luego puso evangelistas, pastores y maestros para sobre edificar sobre el fundamento de ellos. Eso yo lo explico acá en este librito que se llama Manipulación, y es gratis. Manipulación, apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Esto es muy importante, amados. Descárguelo, ahí se lo voy a dejar la información en la descripción. Lo puede descargar gratis. Y si lo quiere impreso, pues por ahí lo puede conseguir en una tienda. Por ahí le podemos dar la información también. Escuche bien esto. El ministerio que tiene que ver con la palabra. Si tú vas a ser maestro, pastores y maestros es una misma cosa. Van juntos, quiere decir. Son dos alas de un mismo pájaro. Son dos expresiones de un mismo ministerio. Pastores y maestros van pegados. Y hay maestros que no son pastores, pero todos los pastores tienen que ser maestros. Voy a decirlo otra vez. Hay maestros que no necesariamente tienen que ser pastores. Pero hay maestros de escuelas, de instituciones, de seminarios bíblicos. Hay maestros de escuela dominical. Hay maestros que enseñan a la congregación y no pastorean. Tienen el don de maestro. Pero el pastor sí necesita ser maestro porque la iglesia necesita ser alimentada por el pastor. Y el pastor que no es maestro corre el peligro. Y esto lo he visto yo en iglesias donde tienen a un invitado cada domingo porque el pastor no sabe enseñar. Y el pastor se vale de los invitados. Y cada domingo hay un invitado diferente en la iglesia. ¿Sabes lo que sucede? Que esa iglesia está llena de confusiones. Porque este viene un domingo y dice una cosa. El otro viene otro domingo y dice otra cosa diferente. El este viene con una doctrina. El otro domingo viene otro con otra doctrina. Y esa congregación está confundida, hermanos. Está confundida. No, el maestro tiene que ser el pastor. El pastor es el maestro principal de la iglesia. Y él es el que establece doctrina en la iglesia. Es el que establece los parámetros de conducta. Cómo vivir la vida de la iglesia. Cómo crecer. Entonces, para ser maestro, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mire, tienes que tener la disciplina para ser un estudioso de la palabra. Y esto es un estudioso para siempre. Toda tu vida, el resto de tu vida, el resto de tus días. Siempre tienes que estudiar. Tienes que profundizar. Tienes que conocer bien la palabra. Para eso tienes que prepararte. Tienes que prepararte. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? ¿Sí? Estudiando. Y de aquí viene el número cuatro. Que sería... Escuche bien esta la diferencia. El número tres es la disciplina para poder estudiar. Si tú no tienes la disciplina para estudiar, no te metas. Ni te metas. No entres. Por favor. Ahórrale ese daño al cuerpo de Cristo. Si tienes la disciplina para estudiar, entonces vamos al número cuatro, que es prepararte. Prepararte debidamente y probar que posees erudicción antes de comenzar el pastorado. ¿Qué cosa es erudicción? Tú tienes que ser un experto en las Escrituras antes de pararte a enseñar. ¿Y cómo se consigue eso? En la preparación. ¿Cómo es la preparación? Una preparación dedicada. No es que tú estudies la Biblia en tu casa y te leas unos capítulos y prepares un mensajito o le copies un mensaje a alguien y viene y se lo entrega a la congregación. No. Usted tiene que conocer los textos. Alguien me preguntó por ahí si es necesario que un pastor tenga un doctorado en teología. Y yo digo siempre, no es necesario que tengas un doctorado en teología, pero sí es necesario que conozcas suficiente teología a nivel doctorado. Voy a repetirlo. No necesitas tener el título de doctorado en teología, pero tienes que manejar teología al nivel de doctorado. Un pastor tiene que conocer teología a alto nivel. Está viendo acá. Tiene que conocer los textos. Alguien me preguntó, necesito entender el griego para poder ser pastor, para poder predicar. Y yo siempre les digo, bueno, sí y no. Hablar en griego, no. El griego antiguo, el griego koiné, de todas formas no lo vas a poder hablar porque hoy en día el griego que se habla en Grecia no es ese griego. Es un griego moderno. El griego antiguo o el griego de 600 años antes de Cristo que hablaban los filósofos, Platón, Sócrates, ese griego ya es un griego enterrado. Solamente existe en documentos. Pero el griego en el cual tenemos la traducción, la Biblia traducida, es un griego que sí está escrito y hay diccionarios. Pero el griego que está escrito, el griego que nosotros usamos, que aparece, sí tienes que tener suficiente conocimiento de ello. Como dije anteriormente, no hablarlo porque ni es posible que lo hable de todas formas, pero sí leer lo más que puedas y entender, por lo menos para entender los textos complicados. ¿Me está siguiendo acá? Y por lo menos saber usar bien un diccionario o más de un diccionario griego, usar los diccionarios bien, usar los comentarios bien y conocer suficiente griego como para poder explicar los textos difíciles. Esto es necesario para un pastor. Me está viendo acá. Se quiere decir que un pastor tiene que ser un experto en la escritura, en cómo enseñar los textos bíblicos. Si no, no se meta. Y yo sé que hay gente por allá que viene y alguien los unge y le pone un poco de aceite en la cabeza con la botella y le dice que es pastor y ellos se creen que son pastores y se van a pastorear. O alguien que no está contento de una iglesia y se fue y puso su propia iglesia y ya es pastor. Amado, eso es daño. Eso es puro daño. Yo conozco ciudades en Latinoamérica donde hay mucho daño. Gente que se pusieron ellos mismos. Dios no los llamó y ellos solo se pusieron. Y son unas personas, son neófitos. No conocen el texto. Y lo que hacen es enseñar los disparates que otros enseñan, que son famosos, pero de todas formas enseñan disparates. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces eso es un problema y es una de las problemáticas más grandes que tenemos hoy en día en nuestra América Latina en cuanto al pastorado. Yo creo que el pastor tiene que prepararse. Y como le he dicho anteriormente, en los cuatro estados del ministerio, Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Yo siempre digo esto. Dios primero te llama. Tú tienes que estar llamado. Tienes que estar convencido de que estás llamado. Número dos. Dios te prepara. Si Dios te llama, Dios te prepara antes de enviarte. Ese es el patrón bíblico. Ahí lo vemos en la Biblia. Cada vez que Dios llamó a alguien, primero lo preparó. Pablo se fue allá a Arabia, estuvo 14 años, hermano, antes de regresar y empezar a ministrar. Y eso que ya había estado a los pies de Gamaliel y ya había sido instruido por años con todo y eso. Una preparación larga. Yo siempre digo, una preparación larga produce un ministerio largo. Una preparación corta produce un ministerio corto. Aprenda esto que le estoy diciendo. Entonces, el que está llamado, si no está llamado, aunque te prepare, no va a funcionar. Pero si está llamado, necesitas prepararte. Y una vez que te prepara, Dios te envía. Y cuando Dios te envía, Dios te suple. Pero si Él no te envía, Él no te va a suplir. Y Dios no te va a enviar sin que te prepare. Y si te envías tú solo, te vas a tener que suplir por ti mismo porque Dios no te va a suplir. Me estás siguiendo acá. Son esas cuatro cosas. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Entonces, acá estamos en la preparación. Necesitas prepararte, amados. Necesitas prepararte. No, la recomendación viene de muy cerca, pero nosotros tenemos ahí la Facultad de Teología Latinoamericana. Tenemos la Escuela de Liderazgo Internacional, donde hemos puesto al alcance del pueblo en Latinoamérica los cursos de teología sistemática. Son 11 cursos de teología sistemática que te dan redondeadamente todo el conocimiento que tú necesitas para entender la teología bíblica. Y los cursos de liderazgo tenemos varios, pero hay 12 fundamentales, 12 cursos fundamentales que te preparan para ser líder sobre una congregación, sobre un grupo, etcétera, etcétera. Ahí lo puede revisar. Allá abajo están los enlaces en la descripción. Y de paso, ya se lo anuncié, ¿no? Esto. Y dicho sea de paso, están al alcance del pueblo. Aparte de la educación que tú recibes en el estudio continuo. Nosotros tenemos ahí guías de estudio gratis, una cantidad de guías de estudio gratis, de series de estudio bíblico que usted puede usar para prepararse y todo eso. Bueno, de todas formas, prepararte debidamente y probar que posee erudicción antes de comenzar al pastorado. Antes de entrar en el pastorado, usted tiene que tener eso. Necesita erudicción. Así es, amados. Años antes, hace 30, 40 años atrás, un pastor era una persona muy preparada y muy instruida. ¿Me está oyendo? Lo veían al nivel de los jueces. Es más, en Estados Unidos se le llama Justice of the Peace. Es como un juez de la paz. Porque tenía, por eso puede cazar gente. Porque tiene la misma facultad que tiene un juez. Un pastor es una persona preparada, equipada. Hoy en día, cualquier persona se pone el título de pastor y es una vergüenza, verdaderamente, y da mucho dolor. Pero bueno, respondiéndole aquí a Andris, que preguntó, ¿cómo saber que estamos preparados para abrir una iglesia? Es decir, ejercer el ministerio. Aquí le estoy diciendo algunas cosas que son básicas. Hay más cosas, pero estas son elementales. Necesitas necesitas tener el testimonio interno del Espíritu Santo, de que tienes el llamado. Necesitas, aparte de eso, estas cuatro cosas que compartí acá. Tienes que estar seguros del don, de la predicación y la enseñanza que está dentro ahí. Tienes que comprobar que tienes amor y paciencia por la gente. Tienes que poseer la disciplina para estudiar a profundidad las Escrituras. Y número cuatro, tiene que prepararse intensamente. Y eso no quiere decir intensivo, sino en intensidad y en profundidad. Aún así, aún así, escúchame bien. Aún así, el pastorado es muy difícil. Es muy difícil. Requiere una vida de sacrificio, soportar padecimientos, burlas, persecución, de los de afuera y de los de adentro, como dice Pablo. Solo con un llamado genuino y respaldo de Dios se puede ejercer. Tómese su tiempo en oración, y es el consejo que yo le pongo a ella aquí. Tómese su tiempo en oración de que el Señor le quiere en el pastorado. Y se lo ha dado a saber. Y yo no sé, Andris, si esta pregunta me imagino que está incluyendo a su esposo aquí. Y es algo que ustedes dos están orando a Dios para hacer. Sí, pienso que es así, porque habla en plural. Dice, ¿cómo saber que estamos preparados? Habla en plural. Me refiero que ahí está incluyendo a su esposo, que ya en otro programa hemos hablado de lo que es liderazgo y los dones que Dios ha dado al hombre y los dones que Dios ha dado a la mujer. Y en cuestiones de ministerio, la autoridad que Dios ha depositado sobre el hombre. Y eso lo explico por ahí en otros videos también. Pero bueno, ahí le dejo esos consejos. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Digo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de los altos.